Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo al canal el desafío más difícil, más difícil de Fortnite hasta la fecha, ¿vale? Y es que no os hacéis una idea de las veces que he intentado hacer este desafío y no lo he conseguido, ¿vale? Es el desafío de subir la bola disco cerca de Balsa Botín, ¿vale? Y dices, bueno, pues solo tienes que ir allí y bailar. Sí, la teoría es muy fácil, pero es que tienes que bailar con otras tres personas, ¿vale? O sea, no hay nadie en el mundo que no vaya allí y te ayude a conseguir el desafío. Lo he hecho en solitario, lo he hecho en equipos de 20, lo he hecho en escuadrones y nada, no hay forma. Y resulta que con un escuadrón, que sois cuatro personas, lo podrías conseguir, pero ni por esas. En fin, lo que sí me ha pasado es que me he echado unas risas de cojones. Y aquí os dejo el vídeo. Espero que lo disfrutéis. Ahí lo tenéis. Baila con más gente para subir la bola disco cerca de Balsa Botín, ¿vale? El truco de este desafío es lo de bailar con más gente, ¿vale? Porque tú, curiosamente, te pones a bailar y vienen cuatro hijos de puta y te pegan cuatro tiros. O sea, colaboración ninguna, ¿vale? O sea, tienes que dar con gente que esté buscando lo mismo que tú. O sea, el mismo objetivo, ¿vale? Entonces, me sorprende que haya gente que todo el mundo lo haya superado ya. Porque lo he intentado como cinco veces y las cinco veces ha entrado un pavo en la sala y me ha pegado dos tiros. Así que, bueno, vamos a ilustrar un poco a ver las cosas que pasan. Vale. Ahí está. Venga, hemos encontrado a otro como yo. A ver si se animan otros dos. Es lo más lejos que he llegado, ¿eh? Siempre estoy yo sola bailando y viene alguien y me pega un tiro. Pero no, ponte... Joder, ¿por qué la gente es así, tío? A mí no me ha visto. Joder, le ha costado pillarlo, ¿eh? Joder. ¿En serio? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente es así? ¿Vale? O sea... Vamos allá. Venga. Chicos, dejados de hostias. Venga, que son cinco estrellitas para el pase de batalla, to' guapas. Venga, chicos. Pillando, por favor. Ahí, ahí. Venga. Otra base. Muy bien. Venga. ¿Estos dos dónde andan? Venga. Entra, entra, entra. No, tío. Joder, el tío. Menudo escopetazo le ha pegado a nuestro compadre. Si yo solo quiero hacer esto, tío. Completar el pase de batalla. No, tienes que ir a otro cuadrado. A otro de los cuadrados. ¿Un otro cuadrado? ¿Tienes que ir a otro cuadrado? Men. Como esto. Cuidado. ¿Dónde vas? Joder. Ni con mis propios colegas puedo hacer esto. Venga, hombre. Y que te den por culo. Aquí, aquí. A bailar. Todos, chicos. Joder, venid aquí, tío. Va adentro. No. Joder. Me estás troleando, eh, tío. Pero ponemos en las otras dos bases a bailar. Por Dios. ¿Cómo voy a hacer este challenge si mi propio equipo colabora, tío? Esta tiene que tener el pase de batalla. Igual no se la ha comprado esta temporada. No, yo creo que no lo pilla, tío. Joder. Esta vez lo hacemos. Ahí está. Ahí está. Joder. Qué gente. Qué gente. Qué gente más buena. Qué gente más buena. Vosotros sí que moláis, tío. Rachidi y otra persona más. Ahí está. Tres. Uh, tres. Nunca he estado tan cerca. Nos falta uno. Pau, y el otro están a tomar por culo. Tócate los huevos, tío. Os podéis creer que esto es normal. Hay cuatro personas aquí. No pillan que hay que bailar uno en cada esquina. Vamos a ver. Téc. Cámara. Cámara. ¡Venga, todos a bailar! ¡Falta uno, tío! ¡Falta uno! ¡Venga! ¡Que venga alguien! ¡Que venga alguien a bailar! Es que encima... Es que... ¡Buah, venga, venga, venga! No tendremos suerte y vendrá uno y bailará, tío. ¡Venga, venga, venga! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Bailad, bailad! ¡Bailad, tío! ¡Toma, puta venganza! ¡Joder! Es que, joder. Podríamos haberlo hecho de puta madre y tenéis que venir a joder. ¡Joder! ¡Joder! Parece ser que este también necesita el desafío. ¡Ay, ay! ¡Venga, otro y necesitamos otro más! ¡Venga, ponte a bailar! En la otra peana En la otra, joder La gente es muy retrasada Venga, necesitamos uno más Este es mongólico El sin skin este Mongólico, claro No te digo yo Baila Esta, esta, es que Nos está mirando como las vacas al tren ¿Quieres bailar? Hombre, lo ha pillado Ah no, se pira Tócate la picha, Marilolis Bueno, lo intentamos en escuadrones Con amigos Aquí viene un mogollón de gente, eh Ojo Yo voy directamente abajo Si me matan, me mataron ¿Sabéis lo que os digo? ¿Eh? Me he equivocado, me he equivocado el sitio Me he equivocado, es en el otro Bien, tres, tres Somos nosotros, ¿no? No Hay otro Dimarek, Dimarek 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 No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? Pero, qué poco enrollada es la gente, eh Te lo juro por Dios, eh O sea, es que No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no nada ok No hagas eso, ¿no? No hagas eso, ¿no? Esto no me puede estar pasando, tío O sea, llevo cuatro días para hacer esto No puede ser O sea... ¡Hey! ¡Stop! ¿Estás intentando ir a la cama? Sí, estoy obteniendo calvary ¡Dance! ¡Dance in the squares! ¡Es tan simple! Pero... Pero necesitamos alguien más No, no puedes No, no! Please, now, okay I can... No, you, you are kidding me De la abuela, I'm going to do ¿Y de la abuela? Madre del Amor Sagrado ¡Ay, ay! ¡Baila! ¡Baila! ¡Joder! ¡Venga, una más! ¡No, no, no te vayas! Ah, va a cerrar la puerta. Vale, venga. Necesitamos a alguien, alguno de los squads, alguno de mi squad. ¡Me está oyendo! ¡Que vaya Balsa Botín a elevar la bola disco! ¡Venga, chicos! ¡Necesitamos una persona más! ¡Una más! ¡Solo una más! ¡Para conseguir el desafío! ¡Vamos allá, que somos un gran equipo! ¿Dónde está el resto? ¿Por qué te vas? ¡No, por Dios! ¡No! No, 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 ¡No! ¡No me subo! ¡ North Korea, commitment! ¡A ver, yo te voy a hacer esto! ¡Está en entrar, para supervivir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me sigues! ¡Sí! ¡Ok! ¡Roy a in, por favor! ¡Dant con nosotros! ¡Sí! ¡Dant con nosotros! ¡Dant con nosotros! ¡No, no, no! 3! ¡Dant con nosotros! ¡Suscríbete al canal!